Y seguimos en tema de derechos humanos a nivel judicial, porque por el caso de los traslados de presos políticos de los militantes del Grupo de Acción Unificada, entre el 77 y 78, los denunciantes de esta causa presentaron documentos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también hallados en Cancillería, que incriminan directamente al exdictador Gregorio Goyo Álvarez. En febrero de 1978, el exdictador Gregorio Goyo Álvarez era comandante del Ejército. La investigación judicial sobre las desapariciones de los presos políticos apuntan justamente a los años 77 y 78. Gregorio Álvarez recibió el 30 de enero de ese año, es decir, dos días antes de asumir la comandancia del Ejército, un documento de Gavazo, que a todo esto era jefe del Departamento del Servicio de Información de Defensa, el CID. Allí Gavazo admite la operación de detención de los presos políticos, hoy desaparecidos, que pertenecían al Grupo de Acción Unificada. Existen documentos que dan cuenta, por ejemplo, del conocimiento del general Gregorio Álvarez, en relación con los informes provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿El documento que vincula a Gregorio Goyo Álvarez lo recibe él? Algunos documentos, sí. Hay algunos que tienen, porque precisamente la minuta establece que ese documento fue entregado al presidente de la República y en segundo lugar al general Gregorio Álvarez.